Únete a la wiki y de la haga usted mismo en internet. Vamos a empezar un curso sobre artes gráficas. Una salida laboral a través de esta técnica que es la serigrafía. Esta es una técnica que es muy económica para poder desarrollar trabajos que nos dan rentabilidad económica a muy bajo costo. Es la técnica más presente en la vida cotidiana nuestra. Nosotros estamos rodeados de cosas hechas en serigrafía. Es la técnica gráfica más antigua del mundo. Es la técnica gráfica más antigua del mundo. En la clase de hoy vamos a ver, en este curso de oficios, la copia fotográfica de un yablón. El fotograbado de una imagen en nuestro yablón. Para poder reproducir en serie una cantidad mucho mayor de impresiones que lo que habíamos visto en la clase anterior, que apenas podíamos reproducir pocas cantidades con las mascarillas. Esencialmente, para la reproducción de una imagen de manera fotográfica, en nuestro yablón podemos usar tres elementos. Podemos usar un esténcil, donde ustedes ven que hay sectores de este elemento que están calados y por donde va a pasar la luz, y sectores donde están obturados y la luz no va a pasar. Lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de la exposición a la luz de una imagen, en un yablón que tenga fotosensibilidad, o sea que sea sensible a la luz, poder copiar esa imagen. Podemos usar películas, que pueden ser como esta, donde ven que hay plenos y textos, pero no hay ningún tramado. Podemos usar vegetales, que nos permiten hacer el mismo proceso con un costo muy bajo, porque esto podemos imprimirlo en una impresora láser. Los materiales principales para poder desarrollar esta tarea son las emulsiones fotosensibles. Las emulsiones son líquidos que tienen, quiero que los vean. Tócalo, tócalo, tócalo. No, no, tócalo, no hace nada, tócalo. Vas a ver que es como si fuera, parece como una cola vinílica, y esencialmente lo es. Esto es cola vinílica con un colorante. Cuando hablamos de una emulsión, hablamos simplemente de un líquido que tiene cierta densidad y que puesto en el yablón va a quedar adherido al tramado del yablón una vez que se seque. Si nosotros a este líquido que tenemos acá, a esta emulsión, lo ponemos en el yablón y lo dejamos secar, va a quedar igual que cuando dejamos tinta en el yablón y se seca y queda depositada en la trama de la tela. Una vez que nosotros a esa emulsión le agregamos un sensibilizador a la luz, un químico que la vuelve sensible a la luz, tenemos una fotoemulsión. Bueno, vamos a pasar al proceso de sensibilización. Vamos a agregar el sensibilizador a la emulsión que nosotros tenemos para que empiece a ser un líquido que responde a la luz. Vamos a tomar el bicromato. Es un químico muy económico y por eso se utiliza en general en los primeros pasos cuando uno recién está comenzando en este oficio. Nos va a dar una calidad de copia bastante buena. No vamos a poder hacer trabajos de detalles muy finos porque no nos da una terminación en la copia muy exacta cuando tenemos trabajos muy, muy delicados. Con mucha paciencia lo que nosotros tenemos que lograr es que el color que tome la emulsión, una vez que tiene mezclado el bicromato de amonio, en este caso, sea parejo para estar seguros de que no va a haber emulsión en el fondo del tarro, que no le haya llegado el bicromato de amonio y que después, cuando vayamos a ponerla en un yablón, no tenga la misma reacción a la luz porque no está de forma pareja la integración de los dos productos. Si ustedes ven cómo era la emulsión al principio, era de un color azul celeste, un azul claro, y ahora la emulsión está verde. Fíjense. La diferencia de tono que hay de la emulsión no sensible y de la emulsión que tiene el bicromato. Existen tres familias de emulsiones que se distinguen por la sustancia con que se mezclan para volverse sensibles a la luz. Las emulsiones al bicromato de amonio son las más comunes y se utilizan para trabajos con pocos detalles. Las emulsiones al diazo son más delicadas y se usan para impresiones más precisas y de alta calidad. Por último, las emulsiones fotopoliméricas son autosensibles, por lo que no necesitan ser mezcladas y no derivan del petróleo, por lo que su uso es menos perjudicial para la salud. Al igual que las tintas, estas tres familias de emulsiones también son solubles en agua o en solventes. Elegiremos unas u otras dependiendo de la tinta que usemos. Una de las herramientas más útiles es que ustedes pueden usar distintos elementos. Como les decía, ustedes están empezando en este oficio y hay distintas formas, hay formas caseras de aplicar una emulsión en un yablón. Pero un elemento muy útil y que es de fácil manejo es una racleta emulsionadora, que es un perfil de aluminio que, si ustedes ven, la apoyamos en la mesa y nos permite, con una cavidad cóncava, verterle un líquido adentro y que no se vuelque, que tiene dos laterales que se pueden retirar y que nos van a permitir limpiar este perfil de aluminio cuando finalizamos el trabajo de manera correcta para que no nos queden restos de emulsión. Una cuestión a tener en cuenta siempre que vamos a emulsionar un yablón es cómo preparar el yablón para este proceso. El yablón tiene que estar previamente desengrasado. El primer paso para desengrasar el yablón es pasar un diluyente de tintas con una estopa o un cepillo de cerdas suaves. Luego hay que humedecer la tela del yablón con agua. Finalmente, se deben limpiar los restos de diluyente con un desengrasante especial para serigrafía que se consigue en cualquier comercio del ramo. También pueden usarse detergentes o jabones neutros, pero podrían dañar la tela del yablón. Vamos ahora, como dijimos antes, posicionamos la racleta en el borde del yablón, inclinamos hasta que haga una descarga pareja y subimos en una sola pasada. Recogemos y vamos a ver que puede suceder que, como esta racleta es más chica que la superficie del yablón que tenemos, nos va a dejar depósito de emulsión en los costados. Eso lo vamos a pasar a recoger con una espátula. Sole, ¿me alcanzás la espátula, por favor? Porque no queremos, si esto se seca en el yablón, nos va a dejar sin posibilidad de que la tela del yablón esté en perfecto contacto con el vidrio de la mesa de copiado y la copia no salga con buena calidad. Entonces, ahí, ¿ven? Recogemos el excedente y lo depositamos en la racleta. ¿Tiene que cubrir todo el paño? No, en general nosotros emulsionamos la superficie que vamos a copiar en función del tamaño del dibujo que le vamos a incorporar a nuestro yablón. Lo que nos sirve a posteriori es usar bloqueadores que son mucho más económicos que la emulsión. Si nosotros emulsionamos todo el ancho del yablón, lo que vamos a hacer es exponer a la luz fuera de la película toda la superficie del yablón y acá va a quedar obturada la tela. Nos va a facilitar porque no va a pasar pintura, vamos a usar menos cinta, pero el costo de la emulsión y la importancia que tiene va a terminar encareciendo el proceso nuestro de producción. Ese es el proceso. Depositamos el yablón, tráete otro horno y así empiezan a hacer la práctica. Bueno. ¿Lo emulsionas, Bernan? Dale. Bueno. Recordá cómo yo me había posicionado. Así todos tus compañeros pueden verlo. Tómalo al yablón de arriba. No hay que hacer presión ni nada. Es sostenerlo inclinado. El yablón es muy liviano. Lo dejas que por su propio peso apoye la parte de abajo y sí, apoyás firmemente la racleta cuando vas a hacerle el emulsionado. Ahora inclinás. Más, más, más. Tienes que estar más inclinado. Y ahora empezás a subir. Recogés. Una recomendación. Permitime. Al hacer ese movimiento te quedó en el perfil todo un resto de emulsión que no te va a permitir hacer otra pasada. Porque cuando nosotros apoyemos nuevamente, ¿ves? Ahí tenés resto y se pega la racleta. Lo correcto es apoyar, inclinar, hacer la pasada y antes del final empezar a recoger. Listo. ¿Ves? Porque nosotros tenemos un yablón que nos va a permitir ubicar una imagen en general no pegada a los bordes. Entonces, las imperfecciones que pueda haber en los bordes las vamos a corregir después con la espátula y volví a hacer la pasada en este lado. Incliná. Inclina, inclina. Más. Más. Mucho más. Ahí. Para ahí. Empecé a inclinar para atrás y a recoger hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba para que todo cae. Ven, ven. Lo que vos tenés que evitar es lo que te había pasado antes que había un hilo de emulsión que había caído ahí. ¿Sí? Y ahí lo volvés a poner. Fijate que ahora no tenés depósito de emulsión. Lo dejas paradito ahí, tranquilo. Recogés los sobrantes que no entre la espátula mucho en la superficie emulsionada porque por ahí acá tenemos que copiar dibujo. ¿Sí? Con suavidad. Lo que hay que tener la precaución es de no tirar el aire caliente del elemento que puede ser esto un secador de pelo o las pistolas de calor muy cerca del yablón. Nosotros nos alejamos del yablón y tratamos de ir tirando aire parejo hasta que vemos que toda la superficie esté seca. Que nuestra mano pasa nos vamos a dar cuenta porque donde la superficie esté húmeda va a estar brillosa y donde está seca está opaca. Como siguiente paso vamos a continuar con el armado de la mesa de copiado. ¿Sí? Vamos ahí a poder ver prácticamente cómo hacer la copia fotográfica en este yablón que es sensible a la luz ahora. ¿Sí? Una mesa de copiado consta esencialmente de un vidrio apoyado sobre dos bases y de una fuente de luz que ilumina desde el interior de esa estructura. Lo que debe tenerse muy en cuenta al momento de armar la mesa es la distancia que separa la fuente de luz del vidrio y el yablón. Esa distancia debe ser siempre la misma para que podamos usarla como referencia del tiempo que exponemos el yablón a la luz. Como ustedes ven acá nosotros tenemos dos fuentes de luz el vidrio las bases y vamos a proceder a hacer una copia sobre vidrio. Esto es porque la fuente de luz con la que vamos a copiar este motivo en nuestro yablón proviene debajo de nuestra película. Entonces esta es una impresión sobre vidrio. Esto quiere decir que el negativo que nosotros vamos a apoyar en la mesa va a estar puesto en la misma posición en que nosotros lo vamos a imprimir en un material. O sea, en este caso de la forma que nosotros leeríamos naturalmente un texto. ¿Sí? Nosotros la posicionamos en la mesa buscamos nuestro yablón yo les había dicho que había formas de protegerlo. En este caso como nosotros tenemos la luz de nuestra mesa prendida lo tenemos con bolsas oscuras una vez que estaba seco para poder traerlo del lugar donde lo teníamos guardado a nuestro laboratorio o al lugar que hacemos funcionar como laboratorio. ¿Sí? Tomamos nuestro yablón y lo ubicamos encima de la película en el lugar en que nos parezca más cómodo para el proceso de impresión posterior. ¿Sí? Ahí es donde va a quedar fijada la imagen que después nosotros vamos a trasladar a otro material. Vamos a proceder ahora a tapar toda esta superficie para que no pase la luz. Esto podemos hacerlo o con una tela oscura o con un cartón y después vamos a proceder a ponerle peso encima para que la película haga buen contacto con la tela y el dibujo se copie de manera correcta. Ustedes ven que cuando no está en buen contacto el yablón la película y la mesa la imagen es borrosa no es nítida. Nosotros necesitamos que tengan buen contacto los tres elementos. En este caso vamos a usar dos pedazos de PVC. Después de que pusimos un objeto que no deje pasar la luz vamos a buscar elementos que sean pesados. Yo decidí para ahora usar los propios tarros de tinta como contrapesos para hacer contacto entre la película y nuestro yablón. Ahora vamos a darle un tiempo promedio. Esto lo van a tener que ir descubriendo según la mesa que ustedes se armen. La relación es tiempo de exposición va a ser igual a la potencia de la luz que tienen por la altura que separa a esa fuente de luz de la película que tenemos en el vidrio. Repasemos el principio básico de la copia fotográfica. Nosotros armamos nuestra mesa de manera tal que la fuente de luz impacte sobre el yablón fotosensibilizado. Pero en el medio hemos interpuesto una figura de modo que todo lo que en ella sea de color negro impedirá el paso de la luz hacia el yablón. La emulsión que haya recibido luz se velará y quedará fijada a la tela del yablón. Vamos a pasar a la parte de revelado. Vengan, acompáñenme. Al momento del revelado con agua la emulsión que haya recibido luz quedará fijada a la tela del yablón. Entonces, por estas mismas partes pasará la tinta cuando nos decidamos a imprimir. Hernán demuestra en cada clase su entusiasmo por aprender este oficio. Ahora ha decidido visitar a Eduardo en la cooperativa gráfica Patricios para que le enseñe de cerca cómo funcionan las máquinas. Ahí va con su guardapolvo dispuesto a entrar de lleno en el mundo de las rotativas. Bueno, todo esto que ves acá es una rotativa offset de ocho unidades. Principio fundamental, agua y tinta. Este es el cuerpo del negro, el cuerpo del azul, rojo y el amarillo. Recordá siempre que con los cuatro colores básicos vos podés hacer toda la gama de colores que quieras. Ahora te voy a mostrar dónde comienza todo el proceso de impresión que es en la carga de las bobinas de papel. Esto es una bobinera automática. Se carga una bobina abajo, otra bobina arriba. Lo único que hacemos es darle tensión al papel que es lo que nos va a dar un buen registro en la salida. Papel ilustración en su diferente gramaje, papel diario también, diferente gramaje. Esto ya directamente es todo automático. Bueno, esto arranca colocando la tinta en el tintero. Tenemos cilindros fijos que se llaman pasadores pasan la tinta. Tenemos cilindros móviles que son los que baten la tinta para darle uniformidad a la bajada de tinta. Para que quede todo parejo. Para que baje parejo la tinta. Este es el tomador de tinta. Toma tinta del depósito que lo pasa por la platina y a su vez ahora despega. Fijate como el movimiento acá. ¿Ve cómo lo entregó? La tinta que tomó allá la entrega. Y van a pasar a los tres rodillos que trabajan sobre la plancha. Eso es lo básico. Recién vimos el sistema de tinta. Ahora vamos a ver el sistema de agua. ¿Y el agua que se usa para esto es agua común? Esto tiene es una bandeja en la cual llega el agua preparada con una solución específica para la tinta. Entonces este cepillo toma el agua de esta platina que va a girar la pasa a otro rodillo y este a un cilindro de goma que es el que le va a dar el agua a la plancha la película de agua a la plancha. ¿Qué pasa si se te va la mano con el agua? Lo que siempre pasa es que el agua le va a ganar a la cantidad de tinta que tenés sobre la plancha. Entonces la impresión te va a salir difusa. La relación agua-tinta tiene que ser lo más exacta posible que eso te lo dan los años para que vos tengas una buena impresión. Eduardo ¿hace mucho que empezaste en este oficio? Sí, sí. Ya voy para ya 29 años tengo en el oficio. Empecé a los 17. Fui a buscar un trabajo de técnico mecánico y bueno había un lugar en una rotativa y me quedé me quedé me quedé y aprendí el oficio. Y bueno los años te dan la experiencia y capacitarse sirve mucho hacer cursos mantenerse siempre con la tecnología nueva que te hace apoyo. Es tecnología práctica para no quedarse atrás. Aquí está la mesa que yo te explicaba que tiene el tomador. Esta mesa gira y el tomador toma una película de tinta acá y la transmite a los rodillos. Siempre tenés que tener en cuenta que cada módulo tiene su color negro azul rojo y amarillo. Con estos cuatro colores según el grisado que vos les des a las películas ¿entendés? En superposición de colores según el porcentaje que tenga la película vas a tener el color que vos quieres. El porcentaje exacto. El porcentaje porque el porcentaje vos se lo das a la película que es lo que va a quedar en la chapa. Por ejemplo querés hacer un naranja sabés que va 50% de rojo o 50% de amarillo. Hacés un grisado de rojo de 50% un grisado de amarillo 50% cuando salió se superpuso tenés el naranja y así podés hacer un verde vos ya lo sabés. Eduardo la verdad que el oficio me gusta mucho me gustaría aprender un poco más pero ¿hay posibilidad de trabajo? ¿se puede vivir de esto? Sí. La verdad que yo tengo la experiencia de que sí, se puede. Si uno hace las cosas bien con ganas se puede. Mirá te digo más nosotros hace dos años que somos una empresa recuperada la manejamos nosotros desde administración hasta el portero y con esto mantenemos a nuestras familias bien bien así que aparte del boca en boca vale mucho si vos haces las cosas bien te van a recomendar y siempre vas a tener trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!